la Secretaría Distrital de Ambiente presenta su programa Ambiente de Ciudad Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Ambiente de Ciudad, el programa institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la emisora virtual de ese radio. Estas son las noticias ambientales más importantes de esta semana. 54 metros cúbicos de basura fueron recogidos en la quebrada limas de Ciudad Bolívar. Secretaría de Ambiente presente en la segunda versión de chapinero pionero en protección animal. Secretaría de Ambiente suscribió compromiso con Banco Mundial para evaluar potencial de eficiencia energética en Bogotá. Distrito amplía argumentos ante el Ministerio de Ambiente para solicitar la exclusión de las zonas compatibles con la minería en Bogotá. Secretaría de Ambiente suspendió actividades a cinco trituradoras de la localidad de Usme. Secretaría de Ambiente inició proceso sancionatorio por ocupación y disposición de escombros en la ronda del río Conjuelo. Sellados tres pozos de agua subterránea en el norte de Bogotá. Ya regresamos con la ampliación de esta información en Ambiente de Ciudad. Amor, te regalo todas las estrellas de esta noche. Mi vida, yo te regalo la luna. Ay, tan lindo. Bueno, yo te doy también ese lucero tan brillante. Yo te doy esa valla llena de colores, de números, de fotos. Ricardo, por favor, es una valla ilegal. Estamos en alerta amarilla. Decreto cuatro ciento cincuenta y nueve de dos mil seis. La instalación de vallas nuevas en la ciudad se encuentra prohibida. Denuncia al teléfono tres cuarenta y uno seis uno seis Secretaría Distrital de Ambiente. Para conservar el patrimonio ambiental, para proteger el derecho a tener un ambiente sano, para orientar las políticas ambientales, para guiar un óptimo desarrollo rural, para elevar la calidad de vida. La Secretaría Distrital de Ambiente siente el nuevo ambiente en Bogotá. Mi amor, mira ese mico tan lindo. Te lo voy a comprar para que lo cuides y juegues con él en la casa. ¿Has comprado o tenido en tu casa animales silvestres como tortugas, micos o loros? Pero mami, ¿no sabes que es ilegal comprar animales silvestres? Yo sí quiero un mico, pero de peluche. No te conviertas en cómplice del comercio ilegal de animales silvestres. No los compres, ni permitas que otros lo hagan. Déjalos en su hábitat natural. En tu casa no se sienten como en su casa. Secretaría Distrital de Ambiente. Estamos de regreso con Ambiente de Ciudad. 54 metros cúbicos de basura fueron recogidos en la Quebrada Limas de Ciudad Bolívar. Más de 2.000 habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, servidores públicos de la administración distrital y personal de varias empresas privadas, se armaron de guantes, tapabocas y bolsas plásticas para limpiar la Quebrada Limas, una de las más afectadas en términos ambientales. La Secretaría Distrital de Ambiente estuvo al frente de esta jornada de limpieza en la quebrada, donde se lograron recoger aproximadamente 54 metros cúbicos de basura, entre llantas, ladrillos, bolsas, maderas, sillas y hasta sofás. Los residuos fueron transportados por camiones y volquetas del consorcio Aseo Capital y la empresa de acueducto encargados de la disposición final. Además de la limpieza de la quebrada, el Secretario Distrital de Ambiente, Néstor García, ratificó su compromiso por la preservación de los espacios de agua, protegiendo y renaturalizando un asedero con especies nativas. Todo el día, personal de la Secretaría Distrital de Ambiente sensibilizó a los vecinos del sector sobre la gobernanza del agua, el cambio climático y la huella ecológica en el marco de actividades pedagógicas, deportivas, artísticas y culturales, donde diversos actores sociales del sector fueron los protagonistas. Estas actividades hicieron parte de la jornada Vivo Ciudad Bolívar, en la que participaron la Secretaría de Estrital de Ambiente, la empresa de acueducto y alcantarillado, la Policía Nacional, el Jardín Botánico, el IDPAC, la UAESP, la Secretaría de Salud, Aseo Capital, organizaciones sociales, religiosas, juveniles, juntas de acción comunal, empresas privadas y varios líderes ambientales. En la noche, la jornada llegó a su fin con un ritual de fuego a cargo de las abuelas indígenas de la Amazonía, donde además niños y niñas de la localidad compartieron con sus vecinos consejos ambientales para el ahorro de energía y así celebrar el apagón ambiental. Ambiente de Ciudad, por una Bogotá humana. Por otra parte, también la Secretaría de Ambiente estuvo presente en la segunda versión de Chapinero Pionero en Protección Animal. El domingo se llevó a cabo la segunda versión de la campaña Chapinero Pionero en Protección Animal, una jornada masiva donde los dueños de animales de compañía tuvieron la oportunidad de compartir con sus peludos, como ellos mismos los llaman. Durante el evento se realizó la jornada de esterilización, vacunación, identificación con microchip de animales de compañía, así como adopciones y un sinnúmero de actividades relacionadas con la protección animal. La Secretaría Distrital de Ambiente estuvo presente entregando material divulgativo sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre con el lema de la campaña, en tu casa no se siente como en su casa, déjalos en su hábitat natural y además un libro viajero donde la ciudadanía participa en la construcción participativa de la política pública distrital de bienestar y protección animal. En el día de hoy me encuentro con Luisa Rodríguez, ella es la coordinadora del grupo de fauna doméstica de la Secretaría de Distrital de Ambiente. Cuéntanos cómo ha sido la actividad. Bueno, básicamente la presencia de la Secretaría de Ambiente hoy en esta plaza, en la plaza de los hippies, ha sido pues alrededor de lo que tiene que ver con fauna doméstica. Nosotros pues también en el tema de fauna silvestre, que somos pioneros, también tenemos competencia, entonces venimos en parte a que la gente nos ayude a construir la política pública de protección y bienestar animal para que pues sea más participativa y concientizarlos en el tema de la no tenencia en la fauna. Desde la Secretaría de Distrital de Ambiente estamos construyendo la política pública distrital de protección y bienestar animal. Luisa, cuéntanos en qué va este proceso de construcción de esta política. Ya vamos en el proceso final de la construcción de la política. Después de las reuniones que hemos planteado, donde han participado tanto la academia, las entidades, otras entidades del distrito, las ONGs, asociaciones protectoras de animales, ya tenemos un último insumo, ya tenemos la línea de la política, tenemos los ejes de la política y pues hoy en este evento estamos aprovechando para que la gente también participe y nos comente y nos diga cuáles son las problemáticas que tiene la fauna doméstica en el distrito capital. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad en esta feria hoy con la construcción de la política? Ha tenido muy buena acogida porque la gente o los que están acá básicamente están encargados y quieren muchísimo a los animales, entonces han respondido muy bien, están interesados en el tema, básicamente ellos se enfocan en no al maltrato, en la educación porque el distrito en realidad necesita educar a las ciudadanas para que la gente tenga pues un buen trato a los animales, básicamente ha sido eso. Luisa, tengo entendido que se va a realizar en el distrito el gran encuentro distrital de protección y bienestar animal, cuéntenos qué es lo que buscamos con este gran encuentro. En este gran encuentro lo que se busca ya en que la secretaría va a entregar todos los insumos que resultaron de las mesas de trabajo a los ciudadanos que van a asistir ese día y la idea es que ellos también con la gente le hagamos esos ajustes al documento para que el documento que nosotros entreguemos tenga la participación de toda la ciudadanía. Este evento va a ser el jueves 19 de septiembre en la plaza de los artesanos de 8 a 5, la idea es que la ciudadanía acompañe y nos ya nos diga lo que ellos necesitan, lo que ellos creen para que nosotros ya incluyamos en el documento final lo que ellos piensan. Luisa, muchas gracias. Ok. La Secretaría Distrital de Ambiente lidera el proceso de construcción participativa de esta política, integrando a diferentes actores sociales con competencias en el tema de protección y bienestar animal. Ahora vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Oiga, bonito el carro Ramírez, ¿no? Uy, sí, tremendo carro Ramírez. Claro, hermano, usted sabe, yo lo mantengo todos los domingos, lo aspiro, lo lavo, lo policho, las llantas, el armateo, alineadas, tiene full su equipo de carretera, mejor dicho, ahí donde usted ve ese carro, ese carro es toda una joya. Con permiso, hermanito, yo lo dejo porque ya no me está haciendo tarde. El vehículo es suyo, pero el aire es de todos. Cuide su aire y el de los demás. Sincronice su vehículo. Una campaña de la Secretaría Distrital de Ambiente. Señor, déjeme donde está el aviso, por favor. Pero, ¿cuál de todos? Mejor dicho, la dirección que le di. Ah, por aquí, por aquí, señor, nos pasamos. ¿Qué hacemos? Con ese montón de carteles y avisos ni siquiera se puede ver el número de la calle. Espera, a ver si puedo la reversa. Ah, déjeme por aquí. Señor comerciante, el aviso de su negocio no puede ocupar más del 30% de su fachada y debe contar con un registro ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Ley 140 de 1994. Secretaría Distrital de Ambiente. Para conservar el patrimonio ambiental, para proteger el derecho a tener un ambiente sano, para orientar las políticas ambientales, para guiar un óptimo desarrollo rural, para elevar la calidad de vida. La Secretaría Distrital de Ambiente, siente el nuevo ambiente en Bogotá. Por otra parte, les contamos también que la Secretaría Distrital de Ambiente suscribió compromiso con el Banco Mundial para evaluar potencial deficiencia energética en Bogotá. Una misión técnica del Banco Mundial se reunió con varias entidades del distrito con el propósito de profundizar y evaluar la información específica de cada sector frente al tema de eficiencia energética de Bogotá. Esto gracias a un compromiso suscrito entra en la Secretaría Distrital de Ambiente y el Banco Mundial, a través del cual se está implementando el proyecto TRACE, Tools for Rapid Assessment of City Energy, que prioriza la evaluación de los sectores con potencial de ahorro para generar recomendaciones en el marco de la eficiencia energética. Los sectores evaluados en Bogotá serán transporte, edificaciones públicas, agua potable y residual, alumbrado público, residuos sólidos y electricidad. Adicionalmente se incluirán vivienda e industria como piloto en el marco de la evaluación. Los integrantes de la misión técnica del Banco Mundial son Petsi Macumbe, especialista en energía del programa de apoyo en el manejo del sector energía, César Adriana Reola, especialista en energía de la región de América Latina y del Caribe, Juan Carlos Cárdenas, consultor especialista en energía de la región de América Latina y del Caribe, y Javier Galván Villamarín, consultor líder en la implementación de TRACE para Bogotá. A continuación escucharemos a César Arreola, especialista en energía de la región de América Latina y del Caribe del Banco Mundial, quien nos contará en qué consiste esta herramienta. Gracias, quisiéramos aprovechar primero para hacer esta breve presentación de TRACE. TRACE, por sus siglas en inglés significa Tool for Rapid Assessment of City Energy, que es herramienta para el análisis rápido del uso de energía en ciudades, y lo que busca es apoyar el proceso de toma de decisiones para evaluar posibles medidas de eficiencia energética de una manera rápida que se pueda hacer en ciudades. TRACE busca analizar el uso de energía en seis sectores bajo control de municipal o bajo control de la ciudad, que en general serían transporte, edificaciones, alumbrado público, acueducto y alcantarillado, electricidad y calefacción, y residuos sólidos. Esos son los seis sectores en que se enfocan, dependiendo de las ciudades, algunos de estos a veces no entran directamente bajo su control, pero estos son los seis sectores que la herramienta, este software, que se puede bajar gratuitamente de internet, busca analizar de una manera rápida. Una de las primeras actividades que hace TRACE es recopilar información. Y la razón para la que nació TRACE es justamente para buscar analizar de una manera rápida y eficaz qué potenciales medidas podía llevar a cabo las ciudades para reducir consumos de energía, reducir costos y mejorar sus políticas y proceso de tomas de decisiones. TRACE, no me detendré mucho en esto, pero TRACE en general es transversal. Como decían, los seis sectores buscamos centrarnos en las áreas bajo control de las autoridades municipales, donde las ciudades tengan una fuerte apropiación de las actividades y buscando centrarnos en aquellas prioridades de política de las administraciones, ¿no? Que son las cosas que les gustaría implementar, que son las cosas que ellos consideran más importantes. Relativamente tiene bajos costos de implementación, o sea, la información que se requiere no es tan difícil de conseguir, los costos de implementarlo son mínimos, es intuitivo y rápido de usar. ¿Cómo funciona? En general TRACE cuenta con tres módulos. El primer módulo es lo que llamamos benchmarking, análisis comparativo, en el que recopilamos una serie de 28 indicadores clave de desempeño en los distintos sectores y los introducimos a la herramienta para compararlos rápidamente con otras ciudades pares alrededor del mundo. La herramienta cuenta con más de 100 ciudades, con una base de datos actual de más de 100 ciudades de alrededor del mundo y permite comparar esta fotografía en un momento en el tiempo, cuál es el desempeño en materia de eficiencia energética en los seis sectores. Posteriormente, tras esta captura de información y análisis rápido, lo que se busca es pasar al segundo módulo, que es la priorización. Considerando el uso relativo de energía, considerando el gasto y los costos asociados con el uso de la energía, el control que tengan las autoridades sobre ese determinado sector y actividades y las prioridades de la administración, se busca determinar cuáles son las actividades que podrían representar un mayor potencia en términos de ahorros de energía y de costos. Y finalmente pasar al tercer módulo, que es la serie de recomendaciones. Trace cuenta, está cargado con una serie de recomendaciones que se han extraído de alrededor del mundo, así como con muchos estudios de caso que pueden ser útiles a autoridades, dependiendo de qué es lo que quiere hacer, pero con base en las prioridades de la administración, con base en los intereses y en lo que manifiesten las distintas autoridades y distintos sectores, se busca generar una lista de recomendaciones y tratar de definir actividades que tengan un potencial importante de ahorros en materia de eficiencia energética. No sólo considerando los ahorros en costos y los ahorros en energía, sino también por ejemplo los tiempos de implementación. Eso es en general lo que busca Trace. Actualmente digamos que nos encontramos tratando de hacer durante esta semana el análisis de las prioridades para finalizar, para pasar a la etapa de recomendaciones con base en lo que oigamos de los distintos sectores y con base en lo que oigamos de las autoridades municipales. Este es un solo, un sencillo ejemplo del primer módulo, cómo se captura la información rápidamente. La interfaz es muy sencilla. Después aquí se muestra, por ejemplo, la comparación, cómo está una ciudad en comparación con otras ciudades pares de alrededor del mundo. Y después pasa la priorización en la que se califica, por ejemplo, los ahorros y se da un valor de cuánto se podría ahorrar considerando los ahorros en costos de energía, tiempos y prioridades. Y llegamos a esta matriz de recomendaciones en las que se agrupan por costos de implementación, cuánto tomarían implementarse y cuál sería el potencial de ahorro energético. Se cuenta con 59 recomendaciones preparadas ya previamente. Y bueno, y finalmente durante este 2013 se está implementando en varias ciudades alrededor del mundo. Justamente entre las ciudades en que se ha finalizado y se está llevando a cabo suman alrededor de 27. En América Latina se ha hecho en Belo Horizonte, se está finalizando, se acaba de finalizar en Río de Janeiro y se está haciendo en Bogotá y otras dos ciudades en México, León y Puebla. Y la utilización de la herramienta está nutriendo distintas actividades. En algunos países, por ejemplo, como Rumanía, los resultados están informando, por ejemplo, las políticas y los programas con que cuenta Rumanía con Fondeo de la Unión Europea para determinar algunas inversiones que sea de eficiencia energética. Este es un breve resumen de lo que es la herramienta. En los sitios que aquí ponemos pueden bajarla, pueden tomar tutoriales en línea si a alguno le interesa. Ambiente de Ciudad, por una Bogotá humana. Y esta semana el Distrito amplía argumentos ante el Ministerio de Ambiente para solicitar la exclusión de las zonas compatibles con la minería en Bogotá. La Administración Distrital, encabezada de la Secretaría Distrital de Ambiente, radicó ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible un nuevo documento técnico jurídico de soporte con el fin de que esta entidad no incluya zonas compatibles con las actividades extractivas en Bogotá. El propósito del Distrito es que los nuevos argumentos sean tenidos en cuenta en el proceso que adelanta el Ministerio de Ambiente para la expedición de la resolución mediante la cual se determinan las zonas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá. El documento radicaba ante el despacho del Ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe Belcalara, se fundamenta en que la actividad extractiva está ocasionando graves afectaciones a las aguas superficiales y subterráneas, suelo, paisaje, biodiversidad, calidad del aire, al modo de vida campesino y citadino, a la infraestructura vial tanto en las áreas rurales como urbanas. Según la Secretaría de Ambiente, la minería incrementa la incidencia del cambio climático y agudiza los procesos de remación en masa y de inundaciones, generando grandes pasivos ambientales. El distrito invierte millones de pesos en la recuperación de zonas intervenidas con la actividad extractiva en más de 110 sitios gravemente afectados, que mantienen en situaciones de riesgo permanente a gran parte de la población bogotana. Esta solicitud se suma a otras acciones emprendidas por el distrito, tenientes a evitar la minería en su jurisdicción, tales como la prohibición de las mismas en la modificación excepcional del POT, adoptado mediante el decreto 364 del dos mil trece. Ambiente de ciudad, por una Bogotá humana. La Secretaría de Ambiente le impuso medida preventiva de suspensión de actividades en flagrancia a cinco plantas dedicadas a la titulación de material pétreo en la localidad de Usme. Las tituladoras ubicadas en el predio La Perdigona, al margen del río Tujuelo, entre la desembocadura de la quebrada Yomasa y la entrada al relleno sanitario Doña Juana, desacataron la orden de la Secretaría de Ambiente para suspender las actividades generadoras de vertimentos y de captación de aguas del río. El operativo fue realizado en compañía de la Fiscalía 205 Especializada, la Unidad de Delitos contra el Ambiente y los Recursos Naturales y la Policía Ambiental. Las plantas no cuentan con permiso de vertimentos industriales ni concesión de aguas superficiales. Incumplen la normativa ambiental en cuanto a aceites usados y residuos peligrosos. No tienen un adecuado manejo de las aguas lluvias y vierten sus residuos líquidos directamente al río Tunjuelo sin ningún tratamiento previo. Según la Secretaría de Ambiente, muchas se encuentran en la zona de manejo y protección ambiental y ronda del río Tunjuelo, por lo que el uso del suelo no es compatible con las actividades industriales que desarrollan de conformidad con el POT de Bogotá. La Secretaría de Ambiente instaló varios sellos en las cajas de distribución eléctrica externa utilizada para suministrar la energía a las electrobombas, en las cadenas de repartición del sistema mecánico de la banda transportadora y en el equipo de trituración y en las tuberías de toma y distribución del agua del río. Ante la evidente y constante de desacato, la Secretaría de Ambiente abrirá el respectivo proceso sancionatorio ambiental contra los propietarios de las plantas de trituración, que les podría acarrear sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, manifestó Néstor García, secretario distrital de Almente. Adicionalmente, la Fiscalía de la Nación tiene un curso en procesos penales por contaminación ambiental y daño a los recursos naturales a los propietarios de estas plantas, como consecuencia de las actividades realizadas por estas trituradoras. Las trituradoras no cuentan con una zona para el manejo y gestión de los residuos peligrosos y aceites usados, generados presuntamente del mantenimiento y lubricación de la maquinaria disponible para la actividad productiva, los cuales son mezclados con otros residuos convencionales y vertidos directamente en el río Tunjuelo. Por otra parte, la Secretaría de Ambiente inició proceso sancionatorio por ocupación y disposición de escombros en la ronda del río Tunjuelo. El 22 de agosto pasado, funcionarios de la Secretaría Distrital de Ambiente realizaron recorrido por el sector identificando el predio La Turquesa, donde se desarrollaban actividades contrarias a los usos permitidos para el corredor ecológico de ronda. La Secretaría de Ambiente impuso medida preventiva de suspensión de actividades mediante resolución 1423 de 2013 e inició proceso sancionatorio contra los propietarios del predio denominado La Turquesa por afectación a la ronda hidráulica y zona de manejo y preservación ambiental. Esta ocupación y disposición ilegal de escombros les podría acarrear a los propietarios del predio multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La Autoridad Ambiental realizó la visita técnica evidenciando los hechos antes mencionados luego de una visita administrativa de la Personería de Bogotá a esta Secretaría el día 21 de agosto donde solicitó información sobre el predio y las actividades allí desarrolladas. Resultado de las primeras visitas la Secretaría de Ambiente remitió a la Alcaldía Local de Usme y la empresa Aguas de Bogotá oficios informando de dicha situación y solicitándose tomar las acciones del caso de acuerdo con sus competencias. En una visita realizada por la Autoridad Ambiental el 26 de agosto se observó actividades como el relleno y nivelación de terreno, parqueo de vehículos compactadores, infraestructura para esta última, manejo inadecuado de combustibles y afectación a la calidad paisajística y disminución de los espacios del agua necesarios para la función de la ronda hidráulica y el cauce del río Tunjuelo. La medida preventiva será comunicada a la Alcaldía Local de Usme para que se verifique el cumplimiento de lo establecido en dicho acto administrativo. También les contamos que fueron sellados tres pozos de agua subterránea en el norte de Bogotá. La Secretaría de Ambiente continúa realizando sellamientos a los pozos ilegales de captación de aguas subterráneas en Bogotá. En esta ocasión la autoridad ambiental selló tres pozos en las localidades de Suba y Usaquén por no contar con la concesión requerida para explotar este recurso natural que es otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente y por no acatar medidas de suspensión de actividades impuestas en años atrás. En la localidad de Suba fueron desmantelados dos pozos, el de la sociedad Fonades en la autopista norte con calles 237 y el de la hacienda El Bosque en la autopista norte entrada al Guaymaral. En la localidad de Usaquén se selló el pozo ubicado en el club perteneciente al Fondo para la Rehabilitación Social y Lucha contra el Crimen en la autopista norte con kilómetro 15. Además de sellamiento de los tres pozos, la Secretaría Distrital de Ambiente desmanteló las tuberías y desactivó las bombas con las que se extraía el agua. El pozo perteneciente al Fondo para la Rehabilitación contaba con medida preventiva de suspensión de actividades desde el 2006, la cual desacató, ya que se evidenció que el propietario continuaba extrayendo el agua sin la concesión vigente. Además explotaba al año 2.716 metros cúbicos de agua subterránea y no presentó a la Secretaría de Ambiente los parámetros físico-químicos establecidos según la resolución 250 del 97, razón por la cual se impuso la medida preventiva por suspensión de actividades. Finalmente el propietario del pozo ubicado en la hacienda El Bosque desacató una medida preventiva de suspensión de actividades en el año 2008, ya que la concesión de explotación de agua había sido vencida un año atrás. En el operativo se evidenció que el agua subterránea es utilizada para la alimentación de ganado y uso doméstico. Y con esta información hemos llegado al final de nuestro programa. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Ambiente Bogotá y en Facebook como Ambiente Bog. También pueden visitar nuestra página web www.ambientebogotá.gov.co Gracias una vez más y recuerden que nuestra cita con el ambiente es lunes y jueves a las 10 y 30 de la mañana en www.deserradio.gov.co Esto fue Ambiente de Ciudad. ¡Hasta pronto!